Bienvenidos de nuevo y es un placer, gloria a Dios por esta alabanza y es un placer tenerlos aquí de nuevo y gloria a Dios porque los trajo hasta aquí y no hubo ni un impedimento ni un ataque que les pudiera obstruir llegar y es porque Dios tiene el control. Por eso que estamos aquí, vamos a disfrutar de la palabra y recibirla en nuestro corazón, abrir nuestros corazones para entender y ver qué es lo que pasa en nuestras vidas y qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Conectando con la historia, estamos y haciendo lo que a Dios le agrada. Espero que esta alabanza les haya llegado al corazón y que haya tocado su corazón para que ya todos hagamos un cambio y la necesidad que tenemos de Cristo en nuestro corazón. Pero fíjense que dice, ya Él, ya pagó todo, ya no necesitamos hacer nada, necesitamos buscar de Él, buscar de su misericordia de nuestro Señor. Y allí está Él todo el tiempo para que nosotros tengamos y le busquemos arrepentidos al Señor. Se acuerdan de la semana pasada que estuvimos en Esther número 6 y recuerdan que al último estábamos diciendo que nos gustaría arroparnos con la ropa del Rey. Es la justicia de nuestro Señor Jesucristo que es la que te va a arropar, la que te va a cubrir y con la que vas a poder seguir adelante en la vida en la que estamos, en la tribulación que vivimos, en la angustia que vivimos. ¿Cuántos quieren estar honrados con la justicia de nuestro Señor Jesucristo? Yo pienso que todos queremos ver eso, pero es un proceso que tenemos que pasar para buscar al Señor y un proceso que va a pasar en tu vida para limpiar tu corazón y arrepentirte y buscar el perdón de todos nuestros pecados. Y más que nada tenemos que mirarlos en nuestra vida y saber, saber realmente que estamos fallando y que le estamos fallando a un Dios santo, un Dios todopoderoso, potente. Tenemos que mirar nuestro corazón, tenemos que mirar. Acuérdense de la prédica del espejo, tenemos que mirarnos en el espejo para mirar nuestro gran pecado, lo que tenemos en nuestra vida. Y después arrepentirnos, no nomás venir y querer oír el mensaje porque está bien o porque quieres presentarte a la iglesia. No, tiene que ver un verdadero arrepentimiento en tu vida. ¿Para qué? Para que Dios obre en tu vida, para que haya justicia en tu vida divina de Dios. Si no cambias, si no te arrepientes y nada más tienes y escuchas y sales y vuelves a estar en el mismo, ahí es donde mismo vas a ser, vas a ser como un mar doqueo, vas a morir clavado. Vamos a leer en el número 7 y este es las posiciones cambian. Dice, recuerden que nosotros tenemos un dicho, ¿verdad? Que a veces dices tú, a veces estoy arriba y a veces estoy abajo, o la rueda de la fortuna, si tienen ese dicho todos. O a veces dices, el lado de la tortilla ya se volteó, va, decimos nosotros, ahora yo estoy arriba y abajo está caliente. Dice, así pasa en la vida de nosotros, pero no saben o no sé si no entiendan que son por disciplinas de Dios, por no ser obedientes a la palabra del Señor. Si nosotros estamos viviendo en la disciplina de Dios, es porque Dios nos está llamando la atención a cada uno de nosotros. Entonces debes de mirar eso, no debes de ser como nosotros, latinos. Y nos dicen, ah, esto tiene que pasar y así, al rato se pasa y al rato me va bien, al rato me recupero, al rato yo voy a hacer. Y no, no va a pasar, vas a estar ahí, ahí te va a tener. Y vas a ver que cuando tú ya entiendes y ya estás aquí y conoces la palabra, vas a ver que estás siendo disciplinado. ¿Por qué? Por tu cerquedad, por lo que nosotros queremos hacer. Vamos a continuar con el libro y vamos a mirar qué es lo que nos tiene la palabra el día de hoy. Entonces el rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther. En esta segunda ocasión, mientras bebían vino, el rey volvió a decirle a Esther, dime lo que desees, reina Esther, ¿cuál es tu petición? Yo te la daré aún si fuera la mitad del reino. La reina Esther contestó, si he logrado el favor del rey y si el rey le agrada a conceder mi petición, pido que mi vida y la vida de mi pueblo sea liberada de la muerte. Pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser muertos, masacrados y aniquilados. Si solo nos hubiera vendido como esclavos, yo me quedaría callada, porque sería un asunto por el cual no merecería molestar al rey. ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa? Preguntó el rey Jerjes. ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? Esther contestó, este malvado, Amán, es nuestro adversario y nuestro enemigo. Amán se puso pálido de miedo delante del rey y de la reina. Amán, entonces el rey, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Amán, en cambio, se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo. Amán, en su desesperación, se dejó caer sobre el diván donde estaba reclinada la reina Esther. Justo cuando el rey volvía del jardín del palacio, el rey exclamó, hasta se atreve a atacar a la reina aquí mismo, en el palacio, ante mis propios ojos. Entonces, en cuanto el rey habló a sus asistentes, le cubrieron la cara a Amán, en señal de condena. Luego, Arbona, uno de los eunucos del rey, dijo, Amán, ha levantado un poste afilado de 23 metros de altura en el patio de su casa. Tenía pensado utilizar para atravesar a Mardoqueo, el hombre que salvó al rey de ser asesinado. Que atraviese en Amán en ese poste, ordenó el rey. Entonces, atravesaron a Amán con el poste que había levantado para Mardoqueo, y la furia del rey se calmó. Tal vez nosotros también podamos ser atravesados en un poste. ¿Cuál es un poste? Puede ser que, no sé, la angustia, la necesidad, muchas cosas diferentes en tu vida puede ser ese poste. Que te va a hacer atravesado. ¿Por qué? Por no ser obediente. Aquí. Dios solamente no impidió que Amán matara a Mardoqueo, sino que lo hizo sufrir la humillación de honrarlo públicamente. Horas después, Amán fue atravesado en un poste afilado que había preparado para Mardoqueo, y su plan de eliminar a los judíos fue frustrado. En contraste con Esther, a quien lo arriesgó todo con Dios y ganó, Amán arriesgó todo por su propósito perverso y perdió. Cuando las malas, la maldad está en nuestra vida, solamente nos lleva a destrucción. Y el juicio de Dios nos juzgará. ¿Por qué? Vamos a sembrar lo que cosechamos, dice la palabra, ¿verdad? La palabra dice que lo que siembras, cosecharás. Entonces, ahora, en nuestras vidas, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos trabajando para el reino de nuestro Dios? Dice, ¿es posible una reacción a la historia de Amán? Es decir, ¿recibió su merecido? Muchos si pensamos así, que Amán recibió su merecido. O tal vez, cuando una persona hace algo malo y tú dices, oh, no, sí, está bien. Gracias a Dios que le hicieron eso. Como Amán, lo atravesaron en el poste. Y uno dice, oh, no, está bien. Él lo merecía. Pero ahora, la pregunta. Dice, sin embargo, la aplicación de la Biblia en nuestra vida exige que nos preguntemos, ¿cuánto hay de Amán en mí? ¿Cuánto hay de Amán en mí? Deseo controlar a otros. Me siento amenazado cuando los demás no me aprecian como yo creo que debería. Quiero vengarme cuando atacan mi orgullo. La pregunta, ¿cuánto de Amán hay en nuestra vida? Bien, tenemos que mirar nuestros corazones y empezar a recordar, empezar a ver dónde está Amán en nuestras vidas. Mardoqueo fue destruido por su maldad y la arrogancia, envidia y jactancia, el poder, la influencia, el orgullo. Todo este gran pecado en nuestra vida nos lleva a la muerte. Y lo dice en Romanos, en Romanos 6.23, se dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna. Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ejemplo. Voy a parar ahí. Por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Esa es la capa que te da Jesucristo a ti. Este versículo, esta promesa, es para nosotros, para todos nosotros. Ustedes van a decidir qué es lo que quieren, morir por el pecado o recibir la justicia divina de Dios. Ustedes tienen que escuadriñar su corazón, todos, igual yo, y sacar lo que tenemos de Mardoqueo. Todo eso que es lidia, jactancia, todo lo que es malo, todo lo que es pecado y que está en nuestras vidas. ¿Cuándo es cuando endurecemos nuestro corazón todos? Cuando decimos, no, yo no, yo no soy así. Pero tu muro, tu venda en tus ojos, no te deja ver eso. Pero cuando la palabra y el Espíritu te toca y te golpea y te dice, aquí está tu Mardoqueo, tu Amán, allí es donde debes de mirar. El Espíritu está trabajando, que Dios está diciéndote, te está hablando a tu corazón. Ejemplo, dice, la reina que protegió a Mardoqueo y permitió en la humildad, en el luto y la piedad y en ellos la justicia divina, como lo dice Dios. ¿Qué es lo que la reina y Mardoqueo hicieron? Estuvieron en ayuno y en oración. ¿Qué es lo que siempre nos han implicado a nosotros? ¿Qué es lo que la palabra quiere? Que estés en oración pidiendo y siendo una unidad en Cristo Jesús. Es lo que quiere a Cristo para nuestra iglesia. Ahora tú tienes esa carga pesada en tu vida y no la sueltas. No pides oración. No sabemos a veces la oración o cómo orar. Pero tampoco vienen y se arriman y preguntan, hey, necesito, necesito. Ahí puedes quebrantar tu orgullo de decir necesito en cuando tú no quieres confesar, no quieres pedir. Entonces, ¿qué sigue? Que sigues llevando la carga en tu lomo solo. Y eso es lo que te lleva a angustia. Eso te lleva a desesperación. Eso te lleva a, pero es por, ¿por qué? Por nuestra, es por nuestra terquedad. Por todo lo que tenemos en Mardoqueo. Pero miren, como a ella, como a la reina y como a Mardoqueo, Dios los bendijo por su paciencia, por su humildad, por esperar, por confiar, por orar, por ayunar. Por eso, por eso Dios trabajó así. Y tenía este plan, un plan perfecto de Dios para nuestra vida. Vayamos al Salmo 37 y lo voy a compartir todo para que veamos y relacionemos ahorita con Mardoqueo, con la historia y con nuestras vidas. Y que pongan mucha atención. Que preparen su corazón para recibir que ya es tiempo de hacer algo. Ya es tiempo de empezar y no ser, seguir en la rebeldía, seguir en la terquedad. Nosotros no podemos hacer nada, pero si ustedes deciden seguir ahí y seguir siendo como Amán, ustedes son los que van a vivir en la angustia, en su soledad, en la perdición, en no reconocer, en no recibir estos regalos hermosos que está la alabanza para tu corazón. En no recibir estas palabras hermosas, estos regalos hermosos que están aquí en la palabra. Como dice en el Salmo 37, dice, No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, como Mardoqueo. No se inquietó él, no lo adoraba. Él quería humillarlo. No, él no se inquietó. Él no sentía. Él sabía que había un Dios todopoderoso, perfecto, y era el que honraba solamente. Dice, Pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de primavera pronto se marchitan, como Amán. Toda la maldad no le duró mucho. Llegó, y hasta ahorita ya, en el libro número ocho, ha sido crucificado. Nuestra maldad, nuestro orgullo, todo, va a llevarnos hasta un punto donde nosotros ya no vamos a perder. No podemos, porque la loza está bien pesada. Venimos, nos quebrantamos, un día escuchamos, pero después seguimos igual. Entonces, no fue un verdaderamente arrepentimiento en tu vida. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Esther confió en el Señor. Y Esther puso todo en las manos del Señor. Dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Tanto como para ellos, tanto como para nosotros, la palabra es un regalo, como para ellos en aquel tiempo, como para nosotros ahorita en la actualidad. Esta palabra es un regalo de Dios que si la aceptas con tu corazón y que si la recibes en tu corazón, vas a tener gozo. Haz, que es el regalo de nuestro Padre. Dice, entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Obediencia, entregarle a Él. Mucha. Es lo que Él quiere de nosotros, de cada uno. Y eso es lo que pasó con ellos. Ellos le entregaron a Él. Mardoqueo y Esther. Él hará resplandecer tu inocencia como al amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol a mediodía. La justicia de Dios en la vida, lo que hay aquí. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. Que nos han dicho que sabemos que cuando le pedimos al Señor y el Señor no obra, porque es el tiempo perfecto de Dios. No es a tu tiempo, no es cuando tú quieras ven y pides al Señor. No. Un favor, una oración. Dices, ya, ayúdame ya. No. Primero va a limpiar tu corazón. Primero va a purificar tu corazón. Primero te va a hacer que te arrepientas de toda la maldad que hay en tu vida. Después, para venir la bendición. Podrás pasar un año, dos años, veinte años, muchos años, en nuestra vida. Pienso en las de ustedes que ya han cambiado y que han recibido a Cristo. Para mí, fueron 20, 30 años para poder cambiar. Y Dios trabajó todo ese tiempo y yo ciego o con un muro sin saber porque no sabía de la palabra, no recibía la palabra, no sabía del Evangelio, no sabía de Cristo, no sabía de la grandeza de Dios, no sabía que Él había muerto por mis pecados. Y ahí está la cruz porque es lo que dejó Él, nada más. Tal vez igual ustedes, no todos sabemos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, por eso no valoramos, no sabemos. Hay muchas cosas que hay para poder valorar. Entonces, estas palabras, estas promesas, para recibirlas muy dentro de nuestro corazón. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Mardoqueo no se preocupó por Amán, que Amán lo tenía todo, todo a mano llena. Era el segundo del rey, lo tenía todo a mano llena. Y Él no se preocupó. Él, como les digo otra vez, adora a su Dios. Y nosotros no nos debemos de preocupar nada más por adorar a Cristo, servir a Cristo, honrar a Cristo y glorificar a Cristo. Es lo que todos deben de tener en su corazón. Y verdaderamente ser humildes y humillarse ante Él. No sé qué tiene nuestro pueblo o nuestra comunidad de que somos rebeldes, no entendemos de que estamos ciegos, de que no vemos la maldad, el pecado, que no vemos el Amán que tenemos adentro. No sé qué pasa. No sé por qué no hay un arrepentimiento verdadero. de seguir Dios con estas promesas que nos da, que nos tiene, que podamos recibirlas dentro, dentro de un corazón, de nuestro corazón de carne, no de piedra. Dice, ya no sigas enojado, deja al lado tu ira. No pierdas los estribos como Amán, que eso únicamente causa daño. Nada más el enojo te causa daño, el enojo te lastima a ti, el perjudicado eres tú, el amargado eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Verdaderamente porque no has sacado a tu mano, que verdaderamente no has recibido a Cristo por aquí. Yo oí en la mañana en la fédica de Pastor Yare que para hacer eso, lo único que tenemos es que ir arrodillarnos y orarle al Señor y pedirle y entregarle todo en las manos de Cristo Jesús y que Él te lleve todo porque nosotros por nuestro propio no vamos a poder pero eso me gustó, me impactó y para compartírselos y para aplicarlo en mi propia vida tu enojo, tu orgullo, tu maldad te va a llevar a la destrucción a nosotros mismos. Y cuando hay tanto gozo en la palabra, cuando hay tanto amor que Él te está dando y nosotros preocupándonos por lo que está pasando por lo que somos, por el orgullo, por el enojo, por la arrogancia, por todo lo que hay en nuestra vida. Tal vez le digo porque no sabemos, tal vez porque no hemos leído la palabra, las promesas que Dios tiene para nosotros, pero estamos aquí para escuchar, para que cada uno escuadriñe su corazón y arrepentirnos y dar ese giro que siempre hemos dicho. Dice, pronto los perversos desaparecerán, por más que los busques no los encontrarás, los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Vivirás en paz, siendo humilde, en prosperidad. A nosotros tuvimos una clase, no recuerdo cuántos estuvieron, que nos enseñaron del cielo nuevo. Cuando nosotros vamos a recibir ese cielo nuevo es por la humildad y esa es la prosperidad. No es dinero, prosperidad no es dinero para que no se vayan a equivocar. Prosperidad es el cielo blanco, con calles de oro, con casas de oro. Lo leímos en Apocalipsis 21 y ese ya no vas a sufrir, pero primero tienes que pasar por la quebrantamiento, por ser cambiado totalmente, totalmente. Y seguimos siendo necios con estas palabras maravillosas que están escritas en el Evangelio. Los malvados conspiran contra los justos y les gruñen de manera desafiante, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Este es muy interesante, está muy importante y pongan mucha atención, se lo voy a repetir, pero el Señor simplemente se ríe porque ve que el día de su juicio se acerca. Cuando el Señor está mirando nuestra terquedad, nuestra rebelión, Él se está, se ríe. No es porque esté burla, sino por de nosotros pero miren, el juicio se acerca. Tal vez el juicio lo vivamos aquí mismo en la tierra con lo que estamos viviendo, con lo que estamos pasando. O tal vez el juicio allá vayas a encontrarte y qué explicación le vamos a dar cuando te dijo que te habló y te estuvo hablando a tu corazón cada domingo en cada prédica y nosotros pura terquedad y rebelión en nuestro corazón. Los perversos sacan su espada y ponen cuerda a sus arcos para matar al pobre y al oprimido, para masacrar a los que hacen lo correcto, pero sus espadas atravesarán su propio corazón y se les quebrarán los arcos. es mejor ser justo y tener poco que ser malvado y rico. ¿Amén? ¿Amén? Es mejor ser justo y tener poco. No necesitamos, ya ven, si la palabra dice que nada más con la ropa, la comida que te dé, no necesitamos más, pero nosotros queremos buscar los deseos de nuestros corazones, los deseos que Dios te bendice y te da esa es la gran bendición cuando tú estás viviendo en obediencia, Él siempre sabe tus necesidades y Él te las da a su tiempo y Él te da lo que te da poquito, lo que tú piensas que es poquito, Dios te lo hace, te lo cuadrifica, lo que tú piensas que es poquito, Dios te lo cuadrifica y te lo da a manos llenas. Pues la fuerza de los malvados será destrozada, pero el Señor cuida a los justos, día a día el Señor cuida a los inocentes y ellos recibirán una herencia que permanece para siempre, no serán avergonzados en tiempos difíciles y tendrán más que suficiente, aún tiempo de hambre, que todo lo estamos relacionando con la fe de Mardoqueo y de Esther, todo está relacionado con lo que hemos estado estudiando y todo está relacionado con nuestra vida en la actualidad. Muchos tenemos cargas, muchos tenemos pesos, muchos tenemos necesidades y muchos queremos llevarlas solos, muchos no quieren arrepentirse, muchos no quieren compartirlas, muchos están bien de aquí para acá, pero acá están muy dolidos, muy dolidos y no quieren abrir su corazón con Dios y con una familia en Cristo porque es una terquedad o tal vez una arrogancia, muchas cosas que pueda haber en tu vida, entonces por eso con estas palabras de cada uno podemos escuadriñar nuestro corazón, dice pero los perversos morirán, Amán murió, era un perverso, los enemigos del Señor son como las flores del campo, desaparecen como el humo, yo me pregunto cuáles son los enemigos del Señor y y era por nuestro sí, endurecimiento sí, porque en el pueblo de Israel 40 años fueron rebeldes y Dios los trajo paseando en el desierto y dando vuelta en el desierto, ¿verdad? Entonces a ellos los castigó y no dejó verles la tierra prometida, ¿por qué? por su rebelión, ahora a nosotros viene a Cristo como un sacrificio, como una ofrenda que dio para nuestros pecados, para arrepentirnos y nosotros seguimos en tercera edad, entonces tal vez nos va a destruir, tal vez no cuando se arrepientan o tal vez sí, no sabemos que es por eso Dios nos está hablando hoy con estas palabras a cada uno en su corazón, los perversos piden prestado y nunca pagan pero los justos dan con generosidad, los bendecidos por el Señor prosperan la tierra pero aquellos a quien Él maldice morirán, el Señor dirige los pasos de los justos se deleita en cada detalle de su vida, aunque tropiecen nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano, seguimos conectando con todo lo que vivió Mardoqueo y Esther con toda la paciencia, la humildad en el libro de los cinco, seis, el de luto viviendo, esperando, Dios honrándolos, humillando a Amán, humillándolo delante de todo donde Él quería destruir a los judíos y al final poniendo esos me gusta la capa, me gusta es como te abrigas, como es el abrigo de Cristo para tu vida, me gozo en querer ponerme el abrigo de Cristo en nuestras en nuestras vidas, eso es una gran bendición y y va esto va a seguir la gente va a estar dura en rebelión en contra de Dios no es en contra de uno, uno está compartiendo el evangelio, uno está diciéndoles vamos a tener tal vez la crítica la persecución pero es de Dios es de Dios entonces calientes como Pedro tenemos que seguir y echándole más 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 ganas para honrar a nuestro Señor no para honrar a la persona ni decirle oh está bien dale palmaditas a lo que haces está bien no para amarlos de verdad es compartiéndole la palabra como como lo dice miren Romanos 12 1 dice por lo tanto hermanos te ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes que sean un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada es la verdadera forma de adorarlo es lo que hicieron a Esther y Mardoteo y otra vez los glorificó los exaltó les dio todo igual a uno Dios puede estar trabajando con ustedes con nosotros con nuestro corazón para exaltarnos más adelante pero no deben de ignorar la palabra no deben de olvidar la palabra dice en el versículo número 2 dice imiten las conductas no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta y cómo vamos a nosotros entender esa palabra cómo teniendo la disciplina de tener la comunión con Dios cómo leyendo cuántos no leemos aquí cuántos tienen la disciplina de leer cuántos se están perdiendo la comunión la relación con cuántos no saben qué es lo que Dios quiere para tu vida nada más recibiendo lo de hoy no es suficiente todos los días tenemos que estar leyendo romanos un libro poderoso para hacerte ver a nuestro pecado que nos habla adentro muy adentro de nuestro corazón pero para verdaderamente tener un arrepentimiento un arrepentimiento verdadero sacar sacar tu amán de tu corazón y transformarte cuántos otra vez cuántos no están cansados de esa vida que llevamos que llevamos pecaminosos cuántos les digo yo en mi vida 30 años estaba hablando con mi hermano ahorita yo voy a seguir adelante amando adorando a Cristo Jesús yo sí porque soy pecador y porque mi carne es pecaminosa pero mi corazón tiene el deseo de seguir aquí de obedecer la palabra de seguir amándolo de seguir glorificándolo de seguir buscando de su reino porque cuántos años tenemos y otra vez que Dios nos ha bendecido cuántos hijos tenemos todavía todavía nos tienen por un propósito todos debemos de buscar el propósito de Dios no el propósito de nosotros y romanos igual 12 3 dice basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado te advierto a cada uno de ustedes lo siguiente ninguno se crea mejor de lo que realmente es sean realistas al evaluarse ustedes mismos háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado el favor que tenía Mardoqueo y la reina fue el ayuno y la oración la humildad y él nunca tomó venganza de Amán él fue humilde él se humilló más no le cumplió su capricho recuerden nunca se reivilló ante él a quien es el que tenemos que reivindicar nosotros solamente es a Cristo él es el único que tiene el control de nuestras vidas y él es el que te va a sacar de tus problemas él es el que te va a ayudar cuando tú decidas que él va a ser tu rey el rey de reyes en tu corazón él es el que te va a sacar de la tribulación pero otra vez si seguimos en nuestra terquedad si seguimos en nuestra necedad vamos a seguir viviendo la angustia la tribulación lo que pasamos lo que vivimos vamos a seguir en ese círculo recuerden que les he dicho siempre un círculo donde nos va a llevar hasta el fondo donde no vamos a poder salir si no entienden la palabra de nuestro Señor Jesús entonces tienen que sacar su amán de su corazón tienen que poner humilde el de Cristo Jesús humillarse pedir perdón buscar el perdón perdonar soltar todo liberarse cambiar nuestras caras ser caras llenas de gozo lo que Cristo quiere para nuestras vidas Cristo es lo que quiere para nuestros corazones oremos Padre Celestial Señor te damos la honra Padre y la gloria Señor por todo Señor lo que estás haciendo en esta iglesia y en nuestra vida Señor eres tú Señor el que se mueve entre nosotros tu espíritu oramos por cada corazón que está aquí para que haya entendido Señor y que tome una decisión Señor para seguir adelante en tus caminos que si tú lo has traído hasta aquí bajo tu poder Señor y que no se ha negado Señor que se ha dejado llevar por tu espíritu Señor oramos para que no apaguen su espíritu Señor que ellos escuadriñen su corazón en este momento Señor y que realmente decidan hacer un cambio Señor y que empiecen a trabajar para tu reino Señor como trabajando para tu reino ir y hacer más discípulos Señor pero que quieres primero padre para honrarte que ofrenda te agrada Señor es que nos arrepentamos Señor que busquemos de ti Señor que busquemos la salvación Señor porque dice que mañana no sabemos el juicio será pronto no sabemos que va a pasar mañana Señor oramos por todos Señor para que ellos para que nosotros nuestros corazones Señor sean sanados de cualquier dolor de cualquier peso Señor que los ayude Señor a recuperarnos Señor gracias Señor por las vidas nuevas que has mandado en esta semana Señor gracias por lo que haces en la familia Señor que es una bendición tuya Señor que es tú Señor que estás trabajando Señor oramos para que ellos vean tu mano poderosa Señor y los que tienen la carga Señor oramos para que se arrimen a un hermano y confiesen Señor y que verdaderamente quieran arrepentirse de su pecado de su maldad y entregar a su vida a su vida Padre a ti Señor y buscar la salvación Señor Señor gracias porque eres maravilloso Señor y eres nuestro Rey Señor te adoramos y te glorificamos Señor en tu nombre Señor poderoso bendícenos en el nombre de Jesús Amén 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 Gracias.